¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Roblox Empezó matando a Piggy pero ¿Ustedes? Yo sabía que yo les dije que mi hermano estaba aquí al lado, perdónen Y si ustedes saben, y si ustedes no conocen mis canales ¡Joaquín! ¡Juega! ¡Tenemos que empezar a la misma vez en Piggy! ¡No! ¡Tenemos que empezar a la misma vez! ¡Ok! 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 ¡Lo voy a poner acá! ¡Mejor que también! ¡Hola chicas jugando con renas! ¡Yo soy Renata! ¡Yo soy Joaquín! ¡Y me llamo! ¡Y bueno! ¡Se llama Jugando con renas! ¡Pero los que son fans de renas! Mi hermano está ahí al lado mío Que estamos jugando a Piggy ¡Habla fuerte ahora, Joaquín! ¡Y vamos a jugar a Piggy! ¡Y vamos a tratar de escapar! ¡Y que no nos maten! ¡Yo ya toco A! ¡Ok! ¡Voy a ver la gente que diga! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Un chico esto! ¡A ver! ¡Voy a ver! ¡Una chica también! ¡Una chica! ¡No vaya por ahí! ¡Quiero una vez! ¡Alguien matara a un niño! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un chico no sé! ¡No vio la llave verde! ¡En serio! ¡Adiós! ¡Aquí me está tragando! ¡Yo sé! Este juego es rey, ¿no? Bueno, rey... Al menos agarró el martillo Este era Piggy y traidor, parece, ¿no? Sí Sí, ahí tiene la llave verde Sí, pero no la agarra Ahí está la chica, está la chica El lado de la ven Ahí no ¿Guarda esta chica? ¿Qué pasa en el vecino? Necesitas, Chico, la llave dorada Me vio como acá, no miraba Si no, no miraba Sí, a ver... Bueno ¿Quién era ya mi inglesa? La chica ¿Dónde era donde bebe? ¡Uy, vamos! Por ahora no vimos a Piggy Bueno, sí la vimos porque nos empezó matando Sí, pero... No la vimos por esto No La chica... ¡Ay! Me sentí con el lado de la chica Ah, sí Ella pensaba que era la vida que era transportar o algo Y arriba... Y arriba... Ah, no Pero que arriba está Piggy No, no está ¡Ah! Me sentí con el buchito que iba a tener ahí Tiene una pila Ahí va la pila Ahí va la pila Ahí va la pila, chicos Ahí va la pila No sé por qué no Bueno Bueno Pasa a mí Espero que alguien muera O qué Yo sé Yo creo que no ¡Chico! ¿No viste la llave dorada? No sé Uy, lo mató Piggy Ay Yo aún no tengo a nadie Yo solo tengo a comer conmigo Y mi modificación En mi infección Tengo a mamá servita Ahí está A la que sale 75 Y yo creo que tengo a George Creo, ¿eh? ¿Ahora? No A ver Mi mamá Luego cuando dice una partida Voy a ver si mataron a alguien ¿Mataron al chico? Sí, lo mataron Van a matar a la chica Van a matar a la chica Ay, sí Se dan fuera No sé Pero aún no vemos quién fue traidor No Capaz es la chica Capaz O capaz No O capaz Sabían que una vez Piggy se acercó a mí Y no me mató Pero no tengo robots Eso sí Sí Los robots No La chica Yo sé que tiene Ahora tiene un marquillo Sí, pero yo no sé Que tenía antes Es la chica Les digo ¿Qué? Oye, ¿tendieron esas fotos? De ti Y ahí más o menos Por aquí ¿Qué se la vimos? Bueno, sí La vimos yo Y Se puede meter la cápsula Ayer de mi presidente Lo vea Voy a ver si Hay algo más bonito No Solo Solo la chica Sabía Solo la chica Agarra algo Al menos Niña Al menos la llave No Pero los que están jugando aquí Si conocen mi canal Y no me lo dicen O me conocen a mi Renata Suscríbanse Enciende a like Y activar la campanita Tintón Tintón Yo les digo ¿Quién fue a Piggy? ¿Fue un chico? No No fue el chico Fue la chica esa Ah, sí fue esa chica Porque la otra chica capaz salió del juego Yo voy a elegir Yo voy a elegir Yo no sé por qué Tres más bonitos Voy a elegir lo oscuro Yo el circo Este lo estoy diciendo El más oscuro Bueno No los nuevos El que tiene los puntos más Elijan el circo No No eligieron el circo Yo no lo sabía Claro Claro Y fue yo El menos antes era traidor Si alguien antes era traidor Quiero que sea traidor, Rodrigo Pero también si sos Pero si sos el traidor Que te puede matar Piggy, eh Pero si le disparas A alguien que no es el traidor Me tocó ser a mí Piggy No No Y si alguien Me tocó Y si Y justo es Infection Justo es Infection Pero esa es la última que ¿Qué? ¡Ay, justo! ¡Me tocó ser Piggy! ¡Un minutito! Esperen Adelante Estamos aquí Bueno, yo me compré a Short Pig A Short Pig Este estamos practicando Porque así que no pasa nada ¿No? ¿Por qué? ¡Me tocó ser Short Piggy! ¡Short Piggy! No puedo agarrar eso No puedo agarrar nada No me siento Vieron que era ¡Vamos! ¡Aquí, te hago útil! ¡Soy útil! ¡Soy útil! Ya salgo Ya salí ¡Baja! Si lo hago waspino No me maté Bueno ¿Y dónde tienes que encontrar, ¿no? Para matar Bueno, yo ya vi la puerta de salida Acá hay una llave Y no te voy a dejar que la hagas Si hay un chico más Mira la chica, la chica, la chica mala La chica mala, la chica mala Me está llevando para atrás tipo ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? Ay, me estoy atrapando Tú eres tonto, tú eres tonto Mentira, toma esto ¿Te maté? Sí, la maté, la maté No sé Di algo, di algo Un candado Y un candado Y un candado Y un candado Y un short pig Renas Ay, un short Sí, ya te vi, ya te vi Ya la vi, ya la vi No me mates Ya te estoy usando para vos Cuatro ¿Viste? ¿De qué? Del juego ¿No? No me mates, por ti Ahí vamos, chicos Esperamos un minutito Esperamos un minutito No, me mató No, me mató Sí, la mató Otro chico en la trampa al arma ¿Qué dice? Te cayó en la trampa al arma Chico ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí Gracias.